Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a este primer Hangout que voy a retransmitir desde mi canal de YouTube en directo hoy 10 de septiembre del 2014. El día de hoy cuento con la colaboración y participación de cuatro grandes profesionales de social media y de la comunicación, donde trataremos temas como el análisis de los datos y de todas las acciones que tengamos en social media, el turismo y las redes sociales, la responsabilidad social corporativa y comunicación internacional. Van a ser cuatro temas que tratemos con estos cuatro profesionales con los que iremos charlando durante esta próxima hora aproximadamente y para los que estéis viendo la retransmisión en directo, comentaros que tenéis este hashtag que tenéis aquí en la pizarrita de SM10S correspondiente a social media del 10 de septiembre. Entonces, seáis bienvenidos a este Hangout y agradeceros vuestra participación en directo. Entonces, a partir de aquí empezamos el propio Hangout. No os cortéis con las preguntas y comentarios a través del hashtag. Muy buenas Patricia. Muy buenas, muy bien. ¿Quién eres y qué haces? Pues yo soy Patricia Carmona, soy analista de social media y fundé Social, una herramienta de análisis de contenido online y me dedico básicamente a las responsabilidades de marketing de la herramienta y al análisis de contenido. Pues en social media es profundamente importante lo que es el medir los datos. Por cierto, yo avisé a que me gusta charlar mucho y los que participéis habitualmente en mis Hangouts lo habéis comprobado más de una ocasión. Si charlas mucho y me quieres interrumpir, tú no te cortes ni un pelo. Pero, a fin y al cabo, el tema de análisis de datos yo lo creo que es importantísimo en cuanto que no solo es tener un buen contenido, sin el cual en social media no vamos a ninguna parte, no solo es tener un lenguaje adaptado a cada uno de las redes sociales, porque cada red tiene un acento completamente diferente, pero entiendo que hay muchísimas, muchísimas profesionales de social media y muchas empresas que se dedican simplemente a verter contenidos pero no a analizar. ¿Cuáles son las repercusiones, la importancia, el por qué hay que realmente analizar aquello que hagamos y cuál es el beneficio para todo aquel que practique social media el utilizar una herramienta como social hack? Pues, desde el principio, bueno, tener una presencia en redes sociales es básica y fundamental y así de básico como es estar en redes sociales es saber y medir que lo que se está haciendo está llegando a las personas adecuadas, estas personas están recibiendo el contenido que ellas creen necesario e interesante y que la interacción con esas personas es, obviamente, por favorable. Muchas veces lo que se hace con el contenido es solo medir la presencia que las redes sociales están, o sea, la presencia que tenemos en redes sociales de una marca y es una parte muy pequeñita de la analítica de contenido que se puede extraer. Con el contenido que tenemos en redes sociales podemos conocer los usuarios, saber qué necesitan para adaptar el plan de contenido a sus necesidades e intereses, conocer qué está haciendo la competencia para saber qué acciones está llevando a cabo, para no pisar, para saber qué errores ha cometido o qué estrategias pueden venir en un futuro, detectar océanos azules, hacer comparativas... ¿Océanos azules, perdón? Sí, pues, detectar oportunidades en un mercado donde la competencia todavía no entraba. ¿Cuál sería el caso de éxito que tú podrías compartir respecto a casos que tú conozcas de utilización de este tipo de herramientas? ¿O qué diferencias puede llegar a provocar? ¿Qué diferencias del trabajo del contenido propiamente? Pues, un ejemplo muy claro que tuvimos, por ejemplo, fue el trabajo con el contenido de Blalacar, cuando el gobierno en junio decidió montar a todos aquellos usuarios que querían utilizar las plataformas de... De ese 12... De... Efectivamente. Entonces queríamos saber si la comunidad estaba reaccionando bien o mal a lo que el gobierno había publicado y cómo eso podía afectar a todo lo que Blalacar estaba haciendo en redes sociales. Pero mucho antes ya nos habíamos dado cuenta de que el análisis de ese contenido era importante porque, por ejemplo, Campofrío lanzó una campaña en Navidad, que era la de arte extranjero, y una de las notas de prensa que salió a la luz decía que mucho de contenido compartido estaba a favor de lo que Campofrío mencionaba en sus redes, de que hacerse extranjero era algo bastante bueno. Cuando en realidad analizábamos el contenido nos dábamos cuenta de que las publicaciones que en realidad mostraban sentimiento positivo eran publicaciones que estaban relacionadas con famosos, etcétera, que compartían contenido de haber estado grabando juntos el anuncio, y sin embargo la gente que en realidad hablaba sobre ese contenido de hacerse extranjero, sobre el mensaje que Campofrío les quería hacer llegar, no era tan positivo como ellos pensaban. Vale, o sea, todo lo relacionado con la comunicación de esos almedia de famosos, en cuanto que hay un engagement, un entrelazamiento entre sus fans y los famosos muy positivo, pero claro, el que tiene que sufrir el exilio forzoso no llevaba nada bien la campaña de Campofrío. Entonces ahí se supo medir lo que son sentimientos en redes sociales, pero al fin y al cabo tenemos una gran cantidad de datos, ahí será fácil llevarlo a números, pero ¿cómo se mide un sentimiento positivo o negativo con un algoritmo? ¿Cómo se puede llegar a conseguir eso? No hay un algoritmo, básicamente quien está detrás de un profesional de social media interpretando el contenido, y sabiendo que si lo que está contando el público es bueno o es malo para la marca, se clasifica o como positivo o como negativo, o como neutro. ¿Hay sorpresas respecto de lo que la marca cree que ocurre, positivo o negativo, respecto a realmente analizarlo y encontrar lo que realmente el público piensa? Sí, muchas. O, por ejemplo, encontrarte que haya un cliente que quiera hacer un estudio de mercado sobre contenido que la gente está colocando en las redes sociales, y cuando vas a analizar ese contenido, ese contenido no es suficientemente válido como para realizar un estudio de mercado. Pues, eso es bastante suplemento. Lo principal y fundamental de la análisis de contenido es que prevalezca siempre la interpretación del profesional que está leyendo ese contenido, porque si no, no le aportas un valor al informe que le vas a reportar a tu cliente, ya sea de la competencia, ya sea del contenido, de la presencia online o comparativas con periodos anteriores. Imagínate que hay profesionales en social media que nos están escuchando en el streaming y que quieren aplicar tanto tu herramienta como la de posible competencia de cara a sus clientes. ¿Cuál sería el periodo de adaptación de cara a comprender realmente y analizar adecuadamente los datos que le pueda aplicar y suministrar una herramienta? Porque tú estás aumentando un laborismo, un trabajo manual en base a una herramienta por parte de un profesional. Si un profesional quiere meter dentro de su portafolio de productos y servicios, te ofrezco el estudio de, no solo la analítica de lo que piensa tu usuario, sino el estudio de esos sentimientos, ¿cuál sería el periodo de adaptación para que sepan y ofrecer buenos datos y lo más sertero posible? Aproximadamente, más o menos uno. Porque tienes que establecer un periodo de tiempo en el que conozcas a la comunidad y sepas el lenguaje, el tono que utilizas y eso es cómo se refleja luego en el sentimiento de la comunidad. Porque el profesional a primera vista puede interpretarlo como positivo, pero luego puede ser negativo. Entonces, debes tener un periodo para conocer a esa comunidad de usuarios y saber esa comunidad cómo refleja en ese contenido el sentimiento que en realidad está sintiendo. ¿Hay alguna comunidad que sea más transparente que otra? O sea, la tuitera, por ejemplo, se comenta que Twitter es un centro de emociones. Nada más hay que ver las estadísticas de Twitter para ver que comentando un partido del mundial de fútbol tiene un gran número de tweets, pero llega el momento del gol y claro, todo el mundo se emociona, todo el mundo se viene arriba, ¡Gol! Y todo el mundo a comentar, claro, en el momento de la emoción. Hay, con lo cual, Twitter siempre emociones, pero LinkedIn profesional, Google Plus, Paratex, pero ¿hay alguna red que pueda ser más transparente de cara a qué piensan sus usuarios y de cara a obtener esos datos? ¿O realmente todo es social media y todo eso puede trabajar de una forma parecida? Con respecto a lo que has dicho, a que Twitter es la red social en la que primero se vierte en los datos, eso demuestra que los usuarios lo primero que hacen es publicar aquello que sienten, digamos que de una forma irracional. Facebook y LinkedIn son redes que son un poco más paraditas, siempre tardan más en redactar lo que quieres publicar, piensan mucho más que lo que vas a mostrar a tu comunidad de usuarios, etc. Entonces, en Twitter se muestra un poco más el subconsciente del usuario, mientras que en Facebook y en LinkedIn, pues, no es tan transparente o no es tan natural el usuario que nos muestra. Vale, o sea que, con tal de conseguir más un me gusta o tener más un reconocimiento social, la gente enmascara un poquitín más su personalidad. Sí. No podría ser tal de Facebook la reina de la mascarada, posiblemente. A mí, a mí es que, en alguna ocasión me han podido llamar talibán anti-Facebook, posiblemente, posiblemente. También me podían llamar, también quienes me veían habitualmente sabréis que soy un fanboy de productos de Google, soy un usuario muy activo de Google Plus y canal de YouTube, etc. Pero, bueno, que cada uno tiene sus tendencias. Pero es que, por la lucha por el karma, como harían muchos usuarios de M&M, yo lo que compruebo es que la gente es capaz de no transmitir tanto sus pensamientos o crearse una personalidad más ácida, por ejemplo, en Twitter. Nos ponemos en el otro lado, en el lado de las empresas, ¿vale? Una empresa cuando va a publicar un tweet, siempre le da 20 vueltas antes de publicarlo. Porque se puede liar para dar. Por supuesto, porque tiene que medir las palabras muchísimo. Es que sería muy parda en Twitter, sería muy parda. Sí, sí, y sí, desaparece el tweet más todavía. A ver, os voy a confesar un pecado mortal que hago por mi parte. Soy capaz de borrar tweets. O sea, no sé si esto generará un poco de polémica, si me empezaréis a dar caña en el Deni, ya está en el Deni, pero si no eres tú, que alguna de las compañeras me quiere defender porque nunca jamás debe borrar tweets, o me lo defiendes tú. ¿Alguien de aquí presente que sea... Hay una cosa, hay una cosa muy larga y muy sencilla. Igual que tú te trabajas tu perfil en LinkedIn y te trabajas como profesional que de cara a la galería todo salga bastante bonito y todo el que te vea... Hay que mostrar que igual que uno cuando va a conocer a alguien o va a ver un cliente, se pone guapetón en redes sociales también hay que tenerse guapetón. Pues eso, todas tus publicaciones van a estar ahí siempre. Entonces, si en alguna ocasión has metido la pata como usuario, muchas veces es verdad que los usuarios borran los tweets y por eso no pasa absolutamente nada. Yo, 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 al parecer es un pecado mortal, me lo comentan. No, no tiene por qué. Pues hay captura por Twitter diciendo, ha borrado el tweet. Y como si hubiera fuera el mayor pecado mortal que para toda la vida. Y a ver, me puedo equivocar porque no era el horario para publicarlo o porque me han demostrado inmediatamente que me he equivocado. Mira, es que yo pego mi opinante algo y inmediatamente se me han echado encima media docena de mis followers y me han dicho, Emilio, has metido la pata hasta el corbejón. Y le he metido, te doy las gracias, escribo un replay, mira, mira usuario, te doy las gracias por llevarme a corregir mi equívoco. Pero si estoy invirtiendo información no adecuada o no verdadera porque me he equivocado, yo creo que se puede borrar. Y a partir de ahí, al que lo hace famoso, a mí que me conocen aproximadamente en casa de mi abuela para comer, poco más, pero a los famosos le dan caña hasta en el Denis porque han borrado el tweet. Es que ha cometido, me han dicho, la de usuarios que hay con programas de captura de pantalla para inmediatamente capturar ese tweet y demostrar, es que lo publicó. ¿Y qué pasa? ¿Que me tienes que ajusticiar en una plaza pública con un tweet? No, no es así. ¿De lo que pasa es que? No, la gente, los usuarios lo hacen. Vosotros lo hacéis. Los usuarios estáis con el programa de captura de pantalla. Yo no sé, pero yo no he vivido la vida con el programa de captura de pantalla activado. El que te pongas equivoca, decíamos de pequeños. Pues esto es igual. De cara a las marcas siempre pasa. Que si meten la pata y los usuarios se dan cuenta, luego lo que tienes que hacer es rectificar. Porque rectificar es de saber. Pero ya está, si rectifica lo hace bien. Vale, pues creo que la primera, segunda compañera se acaba de autonominar aquí a charlar. Pero os pregunto, tanto a Olivia como a Carolina, os pregunto. ¿Están comentando por el hashtag SM10S? ¿Están comentando preguntas o comentarios? Por ahora, ¿no? Vale, vale. No, pues si veis algo interesante, aparte de darnos caña hasta en el DNI, por lo que estamos comentando. No, 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 no. Si veis algo interesante, levantad la patita y comentadlo directamente. Entonces, antes de preguntarte por tu arroba de Twitter, si nos podemos llevar mutuamente algún follower extra de más. Los followers nunca vienen mal. ¿Algún último consejo para profesionales de social media o empresas que ahora mismo estén cometiendo para mí el grave error? Para mí, bueno, es su oficio, es su empresa, es su producto, pero para mí es un grave error el no medir porque te va a ahorrar y te va a mejorar el retorno de la inversión de gasto de recursos en social media. Entonces, ese rol te va a mejorar infinitamente de utilizar herramientas de medición. Pero, ¿consejos por tu parte de cara a cómo hacen el trabajo tanto profesionales como empresas en redes sociales? Pues mira, básicamente, si el consumidor es quien nos va de comer, nos tenemos que acercar al consumidor. Y el consumidor, en muchos casos, está en las redes sociales buscando su opinión. Entonces, hay que conocer exactamente qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Y qué es lo que critica de los productos si critica algo. De cara a reportar informes de analítica, muchas veces lo que se suele hacer es plasmar un informe en PDF de cualquier herramienta con todas las gráficas que se pueda. Y hay que tener en cuenta que el cliente que lo recibe puede que no sea una persona que se involucre mucho con las redes sociales o que no esté muy relacionada con las heridas de las redes sociales. Entonces, siempre hay que intentar explicar esas gráficas y esos datos que se muestran, qué es lo que están diciendo sobre el contenido, sobre la marca, sobre el producto y sobre la comunidad de usuarios. Para que el cliente final, que es quien te paga, entienda qué es lo que estás pidiendo. Pues, tu usuario es de redes sociales, que te veo que vas a soltar el Twitter a la primera de cambio. Pero, tu usuario en redes sociales o el de tu empresa. Pues, arroba patricerp, el mío personal y el de mi empresa, arroba sociac, terminado en FK. Pues, sociac, joven emprendedora que está ahí dando caña con su propia herramienta de análisis. Tenerla en seguimiento, no solo en Twitter, sino seguirla adecuadamente porque emprendedora como si es un futuro. Gracias, Pat. No, gracias a ella. Y, Patricio, un placer que fue, precisamente, este primer hangout fue culpa y responsabilidad de aquí, de la compañera, que fuiste la primera invitada por no llamarte la primera atracada para que empezáramos con este hangout. Te lo parece a buena idea. Si, no, yo creo que los seguidores que estáis viendo este streaming os lo pasen muy bien. Nos quedan tres invitadas. Patricio, muchísimas gracias. Sí, Emilia. Vale, pasa por aquí. A ver, hacemos pequeño cambio. Y, muy buenas. Hola. Seas bienvenida por estos lares. Gracias. A ti sí que te hemos atracado, que has sido la última invitada, pero, ya que tan gustosamente estás animado a intervenir, pues, mira, pues, se acaba de autonomizar para empezar con nosotros. Clara Soler, Clara Guión Bajo Soler, experta en turismo y redes sociales y comunicación y empresas de turismo. El quién eres y qué haces, ya te lo he pensado yo, pero continúalo. Y, sobre todo, cómo te encontramos en redes sociales. Bueno, como has dicho, Clara Guión Bajo Soler y mi empresa se llama Turisticate, arroba turisticate. Es muy fácil. Yo vengo del sector turístico y creo Turisticate, una empresa de social media y comunicación especializada en el sector turístico. Es decir, en destinos, hoteles, restaurantes y todas aquellas empresas que se dediquen a este sector del ocio. Aunque ahora ya no solamente llevamos empresas del sector turístico, afortunadamente llevamos de otros sectores, como, por ejemplo, la moda o el buen emprendimiento, nos focalizamos y nos centralizamos en ese sector, principalmente. Pues, si queréis preguntar sobre turismo y social media, redes sociales, comunicación, ya sabéis, hashtag SM10S. Y, por lo menos, desde luego vamos a ver vuestros comentarios, tanto en directo como en diferido. Veremos si nos habéis puesto bien, mal, nos habéis dado caña hasta el denis, etc. Pero el tema del turismo online es un negocio al cual me he acercado en alguna que otra ocasión. Es de los pocos negocios donde me han dado mucha caña, mucha, mucha, mucha caña. Porque, de hecho, tanto por mi bio como por mi perfil profesional, me gusta conectar empresarios, me gusta conectar emprendedores, Vinic Angel, principalmente relacionado con todos los negocios digitales. Y, concretamente, en el turismo online, conozco muchas empresas, conozco el turismo que les va muy bien, pero más de una ocasión me he acercado a las empresas OFF, donde me he encontrado que, principalmente, están radicadas primero en Mallorca, las más potentes, las principales matrices, luego también un gran polo de empresas de turismo muy, muy poderosas en España, en Barcelona, y la tercera ciudad, por lo menos, por mi experiencia, Madrid, en cuanto a cantidad de negocios, por lo menos a sedes centrales, con las cuales charlar de tú a tú al más alto nivel y decir, mira, internet, redes sociales, negocios digitales, vamos a llevar a vuestra empresa, que manejáis centenares de millones de euros de facturación, al mundo online. Y es de los pocos nichos de negocios donde yo, personalmente, me he encontrado una cacho de puertas cerradas y un mundo un poquitín endogámico, vale, lo digo yo, no tú, 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 no, tú cobras de ellos y no nos pongas mal porque son tus clientes, etc. Pero me he encontrado puertas muy complicadas de decir, mira, es que esto lo manejamos nosotros con nuestros proveedores, no nos fiamos del primero que llegue a la puerta y son empresas que, obviamente, están ahí porque el mundo del travel es lo que más factura en internet prácticamente. Claro, es que es una de las cosas que más se busca en internet, es ocio y turismo, es decir, reservamos el hotel a través de internet, el avión, el tren, el transporte, las entradas de cualquier teatro. Acabo de dejar mi visa, mi visa, voy a hacer unos tantos viajes internacionales y dejar la visa tiritando, comprando todo por internet, al fin y al cabo. Claro, entonces, bueno, las empresas grandes, como decía, son grandes mastodontes y lo llevan normalmente. Nosotros nos dedicamos más a la parte más pine, es decir, pues mira, empezamos en la comunidad valenciana porque yo soy de allí, soy valenciana, entonces empezamos con pequeñas empresas, sobre todo hoteles y restaurantes, que querían tener su presencia en internet, desde tener una página web que muchas no tienen. Que estaban más interesados por el social media, por el SEO, el SEM, ¿qué más le puede interesar a una pine del turismo? A ver, desde lo que ha contado Patricia, de cuál es su reputación, lo que están diciendo de ellos, porque claro, para mí tiene tres pilares básicos, que es la reputación, la página web y el SEO, para que te encuentren, porque es muy difícil que te encuentren, como hotel barato en Madrid, evidentemente, es muy difícil. El SEO que consiguió, eso está forrado. Está forrado. Y después, por último, la atención en redes sociales, quiero decir, para mí esas son las tres patas fundamentales. Reputación, ¿por qué? Porque se está hablando de la mayoría de hoteles y restaurantes, aunque el propietario no lo sepa, se está hablando en Booking, en TripAdvisor, en Minube, en Google, en cualquier plataforma y comunidad de usuarios. Entonces, por esa parte es fundamental. ¿No les vuelve locos eso a los empresarios del sector? ¡Uh! ¡Pum! 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 No, porque no, aparte, está el social media de controversia, donde hay más de un usuario o más de una competencia con un poco de mala baba, que deja opiniones nada certeras. De hecho, algún restaurante me he encontrado y decir, Emilio, tengo este problema, que han mentido sobre mí. De hecho, yo conocer al restaurante y saber que ese mensaje no era cierto. Incluso ahora se están poniendo ahí restaurantes que están poniendo multas a la gente que están poniendo comentarios negativos. Hay un famoso caso de un restaurante francés que denunció a una bloguera y le ganó a juicio. Es lo peor. Sí, sí, sí. A ver, los comentarios negativos los vamos a tener. Seamos muy buenos, los vamos a tener, porque no es la misma percepción la que tienes tú de un restaurante que la que tengo yo. Y a ti te puede gustar mucho y yo voy y digo, pues no es para tanto, ¿no? Como una película. No, no, lo que pasa es que como usuario heavy user del tenedor, a mí todo lo que tenga más de un 8,7 en tenedor no me falla jamás. Claro. Porque son 100, 300, 500 opiniones y ya con una masa crítica elevada, 3Advisor también lo consigue. Lo que me recomienda el tenedor, los 3Advisor, siempre, que a mí no me falla prácticamente nunca. Claro, pero después de los comentarios negativos, eso es que decías, ¿no? Pues a la competencia que ha querido poner un comentario negativo y tal. A nosotros nos ha ocurrido de encontrar un comentario negativo y los mismos usuarios, fans del restaurante, entrar a decirle que no es verdad, que son geniales, que claro, es lo que queremos todos, tener esos... Ahí es donde tú haces un FAO como gestora de la comunicación de la empresa. Claro, pero alguien tiene que estar pendiente de esos comentarios. Es decir, y el hotelero o el restaurador está en la cocina o está atendiendo las mesas o está gestionando el hotel. No tiene tiempo de estar mirando a ver qué pasa en esos foros, ¿no? Ayer, por ejemplo, una persona me decía, no viene nadie a mi casa rural, mira a ver si hay algún comentario negativo que me está fastidiando. Es muy posible, muy posible. Tienes dos, no son muy malos, pero cuando entré a su página web me dije, es que igual el problema no tienes en la página web, que no se carga en el móvil. Ah, vale, vale. Por ejemplo, y ahora... Que no es web responsive para empezar. Claro, cuando entré y la vi en el móvil, le dije, ¿sabes que ahora el 50% de la gente está entrando desde la tablet, del sofá de casa, buscando hotel? Un jueves por la tarde. Vale, para mí, a mejor no me puedo equivocar con el cálculo, pero se comenta ya que el 50% de las visitas son desde tablets, iPads, móviles, ¿vale? Pero dentro, pero es que yo creo que el proceso de compra es bastante más amplio, porque yo pido en un grupo de WhatsApp privado de mis amigos, pido ayuda. Uno de ellos me da una URL, yo pincho y voy a una web responsive. En la web responsive miro lo que me aparece, luego me voy a Google Shopping o me voy a 3Advisor desde el PC, el iPad o el móvil y miro más información. Luego llega mi pareja y con el iPad le digo, mira, mira, ven para acá que te voy a enseñar las fotitos de la casa rural. Y a la mañana siguiente, por la mañana, voy desde el PC de sobremesa o el querido iMac o MacBook del cual estamos charlando y se hace la compra, con lo cual yo no he entrado el 100% con móvil o el 100% con tableta, he hecho 5 o 6 visitas diferentes, la cual una 2 con móvil, una 2 con tableta, una 2 con un ordeno sobremesa. Vale, pero lo primero que haces es mirarlo con el móvil, mirarlo en el móvil y decir, uff, esto no se carga. Si falla el tercer paso, que es móvil, también nos quedamos sin comprador, con lo cual yo no creo que sea el 50% de las compras por móvil, sino que puede ser el 70, 80, 90, en cuanto que en algún momento el 80, 90% del usuario sí utiliza el dispositivo móvil. Claro. Porque mi navegación no es pura, no es pura PC o no es pura tablet, sino que yo hago, como tengo más tiempo que dinero, es lo que tiene hoy día la crisis, lo que nos ocurre a todos, tenemos más tiempo para hacer una compra razonada, con lo cual yo no hago una compra impulsiva dentro con el móvil y compro, sino que utilizo distintos dispositivos en diferentes momentos, en diferentes partes del proceso de mi experiencia de compra. Por eso te decía que en turismo para mí son esos 3 pilares, la web, esa reputación y las redes sociales, porque la gente va a entrar al muro de Facebook y te va a preguntar, da igual si es una reserva o si se puede hacer senderismo o cualquier cosa. ¿Cuánto sería, cuántos lugares serían los seguros se tiene que controlar, tener el tenedor 3 advisory, TCC, 8 lugares, 9 lugares, porque aparte habrá que mirar los primeros comentarios de tu web, habrá que mirar Twitter, Facebook, Twitter, pero el universo, el universo completo, cuántas herramientas o cuántos sites tú tienes que acabar visitando para controlar en la reputación de un cliente tuyo? Mínimo es Google, Facebook, Twitter y después, por ejemplo, en hoteles, te diría que Booking, TripAdvisor, Minube y alguna más. Yo creo que una media de 7, 8, como tú decías, sitios donde buscar toda esa información. O te contratan o te tienen un problema. Ya lo habéis oído. Entonces, son 7, 8 sitios. A ver, ya controlar, ya controlar las principales redes sociales complicadas, ya le sumemos al tema de turismo sobre el conflicto. Claro, por eso hay que decirle a la gente que esto es un trabajo. ¿Cuál es el cliente más sensible? El restaurante, el hotel, la casa rural, el que mayor porcentaje de importancia tiene las opiniones de usuarios. Has comentado el caso del cliente tuyo que estaba completamente perdido el nivel de clientes, pero ¿dónde es totalmente vital el uso de este tipo de herramientas? Es que yo creo que en ese sentido, da igual que seas un restaurante que un hotel, todo. Es decir, bueno, ah, si me hubiera olvidado, Fosquare, One, también. Ah, por cierto, por cierto. Porque la geolocalización, en este caso, los restaurantes. Para los que nunca jamás usan Fosquare, yo soy un usuario muy activo de Fosquare, aunque desde que me han obligado a pasar una Sun a Swarm, es inmanejable totalmente. O sea, de hecho, y la aplicación de Fosquare es que no me carga. O sea, y hasta que no arreglen el tema de los servidores, es complicado. Mira que yo soy un fan, me ha hecho soy un fan, como me gusta mucho el tema de Karma, yo intento a los principales lugares de una determinada ciudad, intento colocarme como el puesto número uno por tips. O sea, me curro un tip. Tardé un año y pico en conseguir que me verificaran el usuario en Google Club como usuario verificado. Bueno, los aportes de SEO que trae eso. Estoy en 995 amigos en Fosquare de 1000 que te permite. Si vas a la localización de Madrid en Fosquare, adivina que es el primero por ti, por número de 1000. Sí, pero es que yo fui SEO antes que YouTube, antes de SEO fui en webmaster y antes de webmaster fui informático. Con lo cual… Sí, pero Swam, yo creo que la mayoría de usuarios, desde que está el Swam y no está Fosquare, yo he ido dejándolo de usar, a lo mejor entro, pero no hago check-in, sino miro dos comentarios… La diferencia es que ha aumentado su implicación de dating, porque ahora te permite hacer planes con todos tus amigos. Entonces, mira que me voy a ir de cañitas por la parte del centro de Madrid, o mira que me voy a ir por la parte del Samplan en Barcelona, voy a dar un par de vueltecitas. Yo veo que la han intentado meter un poquitín más a dating. Entonces, en Fosquare, dejo ahí mis comentarios, entonces, todo el mundo podemos ser troles, o sea, mira que yo tengo una camisita, pues, que estoy muy contentito con ella, que estoy en estrenado solo para este momento YouTube, pero también puedo ponerme la camisa de troll y puedo empezar a zumbar. Entonces, este verano voy a la playa, voy a un chinguito de playa, no te voy a imaginar cómo me atendieron de mal. O sea, no crucé a la esquina, les dejo un comentario de estos de, os voy a masacrar, mira que, mira que, palabra de Palabra del Niño Jesús, soy buena persona. O sea, soy… acabo de recibir un par de miradas un poco extrañas. Soy muy buen niño, a las marcas las trato con mucho cariño, sobre todo aquellas para las que trabajo. Entonces, soy una persona que es muy positivista, pero me trataron mal. A ver, que te diga, yo voy de buen rollo y me tratan con la punta al pie y digo yo, no sabéis con quién estoy tratando. Pero no se lo dije a ellos, se lo dije a Fosquare. Ahora Fosquare te indica el número de veces que se ve tu tip sobre a la semana. Y desde que le dejé el comentario, unas 100 personas están visitando semanalmente mi tip masacrante sobre ese restaurante. Semanalmente. Semanalmente 100 personas en Fosquare, segundo que me llega de Fosquare. Y ahí ya toqué a buena parte de mi red de contacto de Fosquare, le pegué un toquecito por contactos privados y le dije, mira, apótale a esto me gusta, pues me voy a colocar el primero. Vale, no debe haber contado ese truco, ¿no? Vale, y voy a colocarme el primero para los tips en Fosquare de este restaurante. Al día siguiente me había colocado el primero porque era un restaurante con muchas recomendaciones, pero para eso tiene uno una red de contacto bastante amplia. 24 horas me coloque el primero. 100 personas están viendo mi querida recomendación con todo el amor y el cariño a ese restaurante que me trataron tan bien. ¿Te invitaron a comer? No, es que me trataron soberanamente mal. O sea, no se puede tardar dos horas en hacer un menú de primer plato, segundo plato y un postre para que no peguen nada raro. O sea, no. O sea, no. O sea, está todo. Mira, mira mis últimos tips en Fosquare y vas a ver lo que dije. Pero es el principal error que tenemos en nuestro país. Es decir, el turismo no lo tratamos como tendríamos que tratarlo. No, que estaba hasta las trancas. Estaba hasta las trancas completamente. Entonces, claro, le importaba un comino a los clientes porque al fin y al cabo son turistas. Mañana viene otro y me da igual. Siempre está lleno. Bueno, por esa parte en el offline la estamos fastidiando por eso. Tenemos preguntitas aquí del público. Sí. Mira, mira, mira. Dime, dime, dime. ¿Se suele recibir más críticas negativas que positivas? No. Por esa parte en redes sociales se suelen poner más críticas positivas que negativas. No sé cuál será la media, pero yo lo estoy encontrando. De cada 10, una es negativa y otras son positivas. Lo que pasa es que la gente de hoteles y restaurantes cree que es lo contrario. Te van a tener más negativas. Le tienen muchísimo miedo a las negativas. Y es al contrario. Hay más positivas que hay negativas. Muy chungo. Tiene que ser tu establecimiento para que tengas más negativas que positivas. Pero claro, ahí tienes que cortarlo de raíz. Es decir, el problema es tu establecimiento, es tu comida, es tu camarero, es tu personal, es offline. Pero en redes se están encontrando más positivos. Un establecimiento medio tiene más positivos que negativos. Me refiero sobre todo por la involucración del público a ponerlos con la marca para dejar comentarios positivos. Si a una persona le gusta un sitio, ahora en redes sociales lo comenta, lo comparte y pone su comentario. ¿Ha cambiado el público? ¿Su perfil y sus tendencias al respecto? ¿Ha cambiado de cuándo ha...? No, porque el público evoluciona. O sea, los usuarios se van profesionalizando, van sabiendo manejar cada vez mejor las redes sociales. Yo creo que sí. De hace cuatro años hasta ahora... Hace cuatro años o cinco años hasta ahora los usuarios han cambiado muchísimo su uso. ¿Ahora son más positivistas? ¿Más positivos? Yo creo que sí. ¿Y no depende también del perfil del usuario con el que te encuentras? Hombre, evidentemente no es lo mismo una persona de treinta que un millenial que un... no es igual. No es igual que una persona más mayor. ¿Un millenial es lo que nació en el 2000? Estoy mantivo. Estoy mantivo. Por Dios. No, evidentemente no utilizan igual las redes sociales las distintas edades, ni los distintos tipos de perfiles. Pero yo creo que se le da uso más positivo en ese sentido en turismo a comparto las fotos, pongo mi rincón en mi nube, este sitio lo comparto en Facebook, en Instagram. Si pones el hashtag de la ciudad te vas a encontrar sitios y rincones preciosos que no aparecen en las guías turísticas. Y por esa parte es que te puedes fiar de lo que está diciendo el usuario porque te está contando cosas maravillosas del destino al que vayas o de un hotel o de un restaurante. ¿Por qué? ¿Pero supido? Sí, sí. El al prosumen en este caso, sí. Sí, pero es que yo del prosumen nunca me he terminado de fiar completamente de que exista tanto. Es que está compartiendo su... No, porque a ver, yo ya estoy... Pero yo ya estoy pagando, yo estoy pagando con lo que he pagado por el producto, ¿para qué voy a tener que molestarme en tener que hablar de él? O sea... Sí, pero por ejemplo en un destino turístico, tú te vas a un destino de vacaciones... Pero porque implica sentimientos, porque implica un ocio, porque tengo tiempo libre. Sí, porque es una experiencia. Porque es una experiencia y la quieres compartir. Y si es positiva, mejor que sea negativa. Además es que le estás dando envidia de tu puesta de sol a todo tu grupo de amigos. Vale, redes sociales... Claro, Instagram, en Twitter y en Facebook, es decir... Redes sociales es aquello en torno a aplicativo web donde se dejan fotos de pies. Y huele, y al final huele, sí. Sí, sí, no, porque... A ver, si tenéis una aplicación web, si tenéis cualquier tipo de app donde se pueda acabar publicando una foto de un pie, eso es una red social. No, pero yo ves, eso ha sido por modas. El año pasado había mucho piestureo, este año ha habido menos piestureo. Sí, porque hubo una agencia de comunicación española que dio mucha caña precisamente en... Sí. Una simple agencia de... simple no, es importante, pero una única agencia de comunicación puede llegar a cambiar unas tendencias en España. Pues lo vimos el verano pasado. Parece que sí, ¿no? Sí. Con un tweet. Con un tweet. Con una foto de Instagram, sí, sí. Una foto de Instagram. ¿De qué fue? ¿De un famoso o una agencia la foto? Una agencia. Fue una agencia, fue la agencia, fue la agencia. Vale, vale, vale. No, es que hubo una agencia de comunicación el año pasado que dijo, vamos en contra del piestureo y parece que funcionó perfectamente. Sí, sí, sí. ¿Y este año la tendencia era? Perdón. Eh, atardeceres. Atardeceres. Sí. Atardeceres y Gintone. Sí, el atardecer es Gintone y el mojito, pero sobre todo atardeceres. Sí, pero yo es que recomiendo encarecidamente no se le den demasiadas fotos a alcohol, porque claro... Tu reputación... La reputación... Según como... ...y los jefes pueden seguir pensando que eres un borracho. Que hay muchos directores de recursos humanos encantados de poder descartar tu perfil. Claro. Porque al final un director de recursos humanos no busca un motivo en redes sociales para contratarte. Os tiro un... Os tiro un... Os tiro un mantra al suelo. Está buscando un motivo para no contrataros. No para... No para contrataros. Sino... Está buscando un motivo de que tiene mil perfiles o tiene sin candidatos y tiene que descartar. Mucho Gintone y mucho alcohol en el perfilero borracho fuera. Mucha fiesta. Mucha fiesta. Pues no penséis que las redes sociales siguen para que, ay dios mío, voy a resaltar y voy a conseguir un puesto de trabajo inmediatamente. No. Tienes que tener toda una estrategia de publicación de unos contenidos de calidad, de un perfil adecuado, de tener una conversación con precisamente las marcas adecuadas en tu nicho para convertirte en una persona influyente y después de todas esas estrategias te contratan. Pero si tienes un montón de fotos de Gintone, que sepas que puedes tener cuidado que no te selecciones. Perdón que me he salido del turismo. Perdón. Pero, por retomar, ya un último tema. ¿Qué recomendaciones a aquellos profesionales del mundo del travel, restaurante, turismo? Comenta. Ahora te paso a que preguntes. Vale. Sí, sí. Entonces, una última recomendación antes de la preguntita que nos van a pasar porque tenéis el hashtag SM10S, para utilizarlo cuando queráis, de social media de día de septiembre, recomendaciones para aquel en casa rural, restaurante, hotelero, que quiera entrar en el mundo de webs, apps, social media. ¿Qué recomendarías, cómo lo harías tú en dos, tres cómodos pasos? Lo primero, revisar su casa, es decir, su hotel, su establecimiento. Revisarlo me refiero a qué se está diciendo de ti offline, para después poderlo comunicar online. Eso principal. Porque muchísima gente que se mete en redes sociales sin saber qué quiere contar. ¿Vale? Ni cuáles son sus puntos fuertes. Claro. Es que no se han hecho un dafo en la vida. Quiero decir, primero, mira a ver... Y el dafo, queridos compañeros, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Un pequeño jueguecito, casi para niños de ocho años, o por lo menos para los niños de ocho años, que quieran ser emprendedores. Hay que tener en cuenta que casi todo el mundo tendríamos que hacerlo para nuestros entornos profesionales, empresas, pero también para nosotros como profesionales, de cuáles son mis debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cara a que me contraten, de cara a conseguir un mejor puesto profesional, etc. Pues yo empezaré por ahí, por saber cuáles son mis debilidades y fortalezas, hacerme un dafo y ya pasar al siguiente paso. Es decir, mi escaparate va a ser mi página web, es decir, no estar solamente en redes sociales, en Facebook, etc. Sino, plantearte dónde vas a estar, dónde están tus usuarios y dónde quieres estar. Es decir, tu escaparate, tu web tiene que ser tu casa, para enseñarle al resto, qué bonito es mi establecimiento. Y a partir de ahí, intentar crear contenido, buscar posicionamiento, ver esa reputación online, qué están diciendo de mí los usuarios en otras plataformas de viajeros. Y después, las redes sociales son fundamentales porque la gente va a comentar, la gente pregunta, por Twitter se pregunta si hay alojamiento para ese fin de semana, si tienen disponibilidad de mesas para esa misma noche. Y tenerlo todo un poco atado y tener la misma filosofía que tienes off a on. Como profesional de la comunicación y los medios sociales, el último DM que te he enviado, que no esperabas, creo que ha tardado un minuto y medio en respondérmelo aproximadamente. Claro. La respuesta, claro, es lo que tenemos en las manitas. Es que yo solo digo, si tenemos el teléfono y nos llaman por teléfono y decimos, Hotel Clara, dígame, quiero una reserva, pues nos envían un tuit y lo llevamos en el bolsillo, tenemos que contestar al instante porque si no estamos perdiendo una reserva. ¿Lo hacen los empresarios del sector? Las grandes marcas sí que lo están haciendo porque tienen su propio departamento de social media. Los pequeños se están poniendo las pilas muchísimo porque saben que los que vienen detrás, nosotros no, los que vienen detrás, ya van con esto, es una extensión de su brazo. Y saben que lo están utilizando para hacer una reserva, no te llaman por teléfono, te envían WhatsApp. Yo conozco restaurantes que sus reservas las están haciendo a través de WhatsApp. Y es un método increíble para negociar. Claro, entonces, esto lo tienes que llevar en el bolsillo. Y tiene que ser tu extensión del brazo porque es que… El WhatsApp es la forma más rápida y directa de tratar con el cliente. ¿Tenemos preguntitas? Sí, Juan Vázquez pregunta, ¿cuál sería el top 3 de las redes sociales donde deben mirar los hosteleros y hoteleros para saber qué opinan sus clientes? Pues, lo he comentado hace un momento. Para mí serían, pues, Google principalmente, ¿no? En las reseñas que pone Google que los usuarios entran. En alguna de geolocalización, es decir, Fork, Postgres, One y después TripAdvisor, Booking y Minube. Para mí serían, no es un top 3, es un top 5. Pero son en las que más comentarios están apareciendo. Si las pymes están atacando tan fuerte, ¿piden estrategia de diferenciación frente al resto? ¿Piden algo concreto o no? Piden estar. Piden estar y tener presencia porque no tienen presencia. Y lo primero que piden es, yo quiero estar. Y entonces te tienes que sentar y decirles, ya, pero quieres estar, pero ¿cómo vamos a estar? Vas a tener un blog y lo vas a actualizar semanalmente. Vas a estar pendiente de tu Facebook y Twitter. Vas a estar en el tenedor o vas a estar en otro tipo de sitio donde te puedan reservar. Claro, es que son muchísimas cosas. ¿Habría algún caso de éxito que tú dirías, lo hacen como que genial? Como que habría que mirarlo, estudiarlo. Un restaurante que diga, el más ambicioso, el que quiere ser el mejor de una ciudad. O un caso rural hotel. ¿De quién dirías tú que tiene una gran comunicación? A ver, en hoteles, en cadena hotelera, por ejemplo en Twitter, NH siempre ha destacado. Porque lleva una estrategia estupenda. Y después, como pequeños hoteles, como una cadena muy pequeñita que ha parecido hace poco tiempo. Tienen hoteles en Valencia y en Sevilla que se llaman Casual Hostel. ¿Será para extranjeros principalmente? Bueno, es muy peculiar. Estos hoteles son muy peculiares porque sus habitaciones son temáticas. Vale, vale, ahí tenlo en cuenta. ¿Preguntita? María Infante pregunta cómo de eficaz es que un destino turístico, le hice un evento con influenciadores, con influencers, llega el ROI, aumentan las visitas. María, sí. ¿Sí? Sí. Yo, por ejemplo, organicé un blog trip en viaje de bloggers de turismo en Etche. Sí. Cuando creamos la marca Visit Etche en su inicio, en su arranque. Y además hemos organizado varios más en Turisticate. Y la verdad es que tuvo muchísima repercusión. Es decir, son acciones que no son excesivamente caras y tienen muchísima repercusión a la hora de contenido. Pero hay que hacer un trabajo antes. Y un trabajo posterior y entiendo. Y un trabajo antes, durante y después. Es decir, desde la organización de ese blog trip y a quién elegimos si somos un hotel para niños, vamos a coger a bloggers que hablen de turismo familiar o si hacemos turismo de nieve, no lo vamos a hacer en Valencia, evidentemente, si nos está hablando un blogger de nieve. ¿Y la tendencia de los youtubers por encima de los propios bloggers de cada ser influenciadores? Es que depende del público. Porque claro, de turismo familiar no hay youtubers. En sí, hay bloggers que están hablando, por ejemplo, el pachinko que está hablando de turismo en familia. Y él escribe blogs, pero no es un blogger que va con los niños y su cámara. Es decir, cada cosa tiene su público y su influencer. Vale, vale. Pues ahí no vamos a estar del todo de acuerdo porque yo creo que los influenciadores son los padres. En realidad. Que no existen. Pero los vídeos antes también son los padres. Para mí sí porque me daban tuppers cuando emprendí. Para mí esos vídeos antes son bases. No, entonces yo creo que sí hay que interactuar. Por cierto, María Infante, y muchas gracias por pasarnos tu pregunta. Yo creo que a los influenciadores hay que leerlos bien, totalmente de acuerdo contigo. Pero hay que medir realmente cuál tiene repercusión real y solo continuar trabajando con aquellos que realmente te aporten. Porque también hay algún listillo y listilla en esta vida que le gusta vivir del cuento. Claro. Y que al final, pues si el blog... No, es que si el blog al final lo que en realidad son 500 visitas a la semana o al mes, pues en realidad no deberías de llamarte influenciador de un determinado tema. No, por eso decía que el trabajo de crear y de hacer un blog trip es importante por eso. Porque es que hay que hacer un estudio antes y segmentar muy bien. Y aún así te llevará sorpresa, ¿eh? Sí, sí. Después, por ejemplo, a mí me invitaron a un blog trip a Colombia y el segundo día me dijeron, es que no tuiteas casi. Le digo, y es que yo no soy blogger de viajes. Tú me has invitado, pero no has mirado cuál es mi perfil. Y no has visto que yo no estoy escribiendo posts sobre viajes. Vale, pero que coste, que aunque los influencedores son los padres, si tienes otro viaje a Colombia de gastos pagados, a mí se amen. Que yo no influencio nada, pero de igual, yo al viaje voy encantado. Claro, a mí no me pasaron un listado de, estos son, tienes que enviar tantos tweets al día. No me pasaron un listado de, esto es lo que tienes que hacer. No, a mí me invitaron y luego me dijeron, es que no escribes casi tweets. Yo, es que no has estudiado mi perfil entonces, porque no sabes a quién has llevado. ¿Sabes? Pero claro, a mí me pagan un viaje a Colombia y ¿qué querías que digan? Lo mismo que voy a decir, yo cuando me inviten a Colombia la próxima vez, que voy encantado. Para encontrarte, redes sociales, correo electrónico, etc. ¿Cómo te encontramos? Sí, bueno, páginas, tengo mi blog personal que es clarasoler.es y turisticate.com. En mi empresa. Y en Twitter, pues eso es clara-soler.es. Pues muchísimas gracias y vamos a hablar sobre responsabilidad social corporativa. Así que, con vuestro permiso, voy a pegarme otro pequeño cambiecito. Nuestra tercera invitada profesional del mundo de la comunicación y las redes sociales, llevo colabando contigo una temporada, un poquitín, pero me ha sorprendido positivamente el conocimiento que tenía sobre la responsabilidad social corporativa. Y por ese motivo, pues quería interactuar contigo y quería compartir contigo conocimientos y con la audiencia. Pero, por favor Carolina, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Y dónde estás exactamente ahora mismo? Bueno, soy Carolina Lozano, estoy trabajando en IspaWeb, represento IspaWeb, quienes nos caracterizamos por brindarles tranquilidad a nuestros clientes de que todo funciona. Nosotros principalmente nos dedicamos al alojamiento para grandes profesionales del internet, como puede ser el e-commerce, agencias de comunicaciones, por mencionar algunos. Y entonces, desde el punto de vista de responsabilidad social corporativa, pues cada vez más las empresas se están tomando muy en cuenta la huella que dejan en la sociedad, que no solo tengamos en cuenta a nivel de marketing, de imagen de marca y como vendamos, sino el RSC en realidad afecta y en una gran medida. Entonces, para aquellas empresas que no tengan muy claro el cómo les afecta el RSC y cómo pueden mejorar su relación con los clientes aplicando ese tipo de herramientas adecuadamente, ¿qué consejos darías tú a la audiencia? Bueno, principalmente tomarse la responsabilidad social tan serio como una estrategia de redes sociales, como una estrategia de marketing, como una estrategia de ventas. Hoy por hoy los consumidores ya no se conforman con que me des un servicio de calidad, con que me brindes un producto superior, con una gran calidad. Hoy por hoy ya el cliente quiere saber qué haces tú por el medio ambiente, qué haces tú por la sociedad y qué haces tú por tus grupos a los que estás influenciando de alguna manera. Por ejemplo, las empresas automovilísticas son las primeras que, creo que también por ley, pero son las primeras que antes de la ley publicaban cuántas emisiones de CO2, que es su huella de carbono. Con lo cual, obviamente, en cuanto que están todo el día comentando esas cifras, pues el usuario y el consumidor puede tener en cuenta de cara a qué coche comprar. Pero, por ejemplo, yo que soy un usuario muy activo de BlaBlaCar, de consumer to consumer, de compartir gastos haciendo viajes, cuando calculan una ruta de que me voy, por ejemplo, de... Acabo de estar en Cabo de Gata pasando estas vacaciones, que me lo he pasado maravillosamente, pero al calcular la ruta, pues Madrid-Almería. Pues Madrid-Almería me decía, tu viaje y tu huella de carbono van a ser tantos kilogramos de CO2. Y yo me digo, o sea, no me lo dice Ford, ni me lo dice... No, me lo está diciendo una startup, BlaBlaCar, de compartir coche y me está diciendo cuál va a ser mi huella de carbono. Y yo digo yo, increíble. O sea, el RSS está llegando a sitios insospechados. Sí. Entonces, ¿qué sectores de negocio son los que más en serio se toman en el RSS? Y después te preguntaría, ¿qué nichos de mercado tú crees que están más en boca de cara a que profesionales que nos estén escuchando puedan decir? Mira, me puedo... Porque yo, de cara a buscar trabajo, siempre voy a recomendar buscaros nichos muy, muy especializados. Lo que sería un super nicho. Entonces, ¿cuáles son los nichos donde hoy día se toma más importancia el RSS? Y ¿cuál sería el nicho en tu idea, Jera? Meteros en esta temática concreta porque podréis conseguir clientes o podréis conseguir trabajo en este área de negocio. Vale, bueno, principalmente, pues por supuesto, aquellas que tienen una huella de carbono mayor. Es decir, aquellos, los laboratorios que trabajan con medicinas, con químicos, las empresas automovilísticas, por la cantidad de huella de carbono que emite cada uno de sus coches. Y además, pues ahorita, hasta han eliminado esas carreras que hacen por los montes de mira tu mi todo terreno, ¿cuánto sube? Sí, pero está desarrollando la naturaleza. Vale. Ejemplo, Ford. Ah, vale. Y ese tipo de... Como moda, o sea, como la tendencia es a descartar ese tipo de actividades. Por supuesto. Después están las empresas textiles, que ahorita hay una campaña muy fuerte que es limpia tu ropa por todo lo que es la contaminación que están produciendo las grandes textiles en estos pequeños países donde tienen sus fábricas. Sí, ¿no? Porque todo el mundo tenemos en la memoria cierto hecho muy trágico. Cierto hecho muy, muy, muy trágico. Y entonces, en una situación de un hecho tan, tan extraordinariamente trágico, porque de hecho, de hecho, hay alguna empresa no española, creo que hay una inglesa, que todavía no ha pagado ni un euro de indemnización a todas aquellas familias. Totalmente. Pero en un hecho tan trágico como ese, aparte que en los departamentos de comunicación, y por tu propia experiencia, obviamente, se encenden todas las alarmas, ahí entiendo que lo primero es tener una buena guía de actuación de cara a ese tipo de situaciones tan controvertidas. Pero, ¿cómo se confronta una crisis de reputación online tan inmensa? Porque he llegado a conocer a algún gran experto de comunicación española que su decisión era poner el candado a Twitter. O sea, así de fuerte. O sea, lo he llegado a ver. Con estos ojitos lo he llegado a ver. O sea, que hay muchas críticas. Le pego el candado. Y me he volvido a decir. Y ya no está. Y como ya no me van a poder ni hacer replis porque está el candado puesto, desaparezco momentáneamente y he llegado a verlo. Entonces, pero desde tu punto de vista, en una crisis de reputación online, ¿cómo hay que actuar? Lo principal que hacer es, por supuesto, establecerte de muy de la mano de la estrategia de comunicación cuál es tu estrategia de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque si una empresa está siendo clara y está siendo como concisa, tanto con su trabajo con la comunidad, con su trabajo con empleados, va a ser la misma comunidad la que va a salir para proteger a esa empresa. ¿Por qué? Porque están obteniendo beneficios directos. Entonces, ¿cómo contrarrestas una crisis puntual que te puede ocurrir? Demostrando cuán positivo has estado y admitir el error. Eso es lo principal. Es decir, muy bien, ocurrió, pero mira, también he estado haciendo esto, he estado haciendo esto y lo dejo de hacer. Como lo han hecho muchas empresas textiles, como lo han hecho muchas empresas automovilísticas, etcétera, etcétera. Creo que lo principal no es borrar el tuit. No, no. Sino corregirlo como lo dijiste tú. Ahora. Vale, me equivoqué. Me equivoqué. Ya, eso es lo importante, rectificar. Vale, rectificar y ser transparentes, ¿eh? ¿Me entiendo? Correcto. Por eso están los balances también que son fundamentales en los balances de responsabilidad social. Hoy por hoy las grandes empresas que quieren estar en la bolsa no solamente se les está pidiendo el balance financiero, se les está pidiendo el balance basado en el grid de cómo está su estrategia de responsabilidad social. Yo lo que suelo responder ante una crisis de reputación online es primero tener previamente planteado cuáles pueden ser las críticas más habituales, pero, segundo, si el usuario tiene razón, como comentaba Carolina, dale la razón y compensa siempre que se pueda. Y si el usuario no tiene razón, yo personalmente creo que no hay que dársela, sino que hay que demostrarle con hechos, con números y con datos en qué se está equivocando. Sin ser borde, porque también hay algún community manager por ahí suelto que son unos bordes con su... Pero poco. A ver, los he visto con estos ojitos, ¿eh? Por experiencia. Algunos los he visto, algunos los he visto, que son unos cañeros. Pero personalmente, si el usuario no tiene razón, no hay que dársela. Hay que explicarle el por qué, claramente por qué no tiene razón. Ahora mismo estás colaborando con Hispawep, que de hecho mi experiencia colaborando con ellos a nivel de conectividad, hosting, housing, y sobre todo por tanto webmaster como comercio electrónico con los que interactúo, creo que el servicio y la calidad de Hispawep son bastante elevados, pero sobre todo cuando tengo un evento son los propios clientes de Hispawep los que dicen, pues yo estoy contento precisamente con Hispawep, con lo cual no hay mejor comercial que tu propio cliente, más que un propio departamento comercial. Pero esa relación con los clientes de Hispawep, ¿cómo se gestiona, cómo se lleva en el día a día? Pues se lleva muy cercana. Nosotros tomamos a nuestros clientes como si el negocio de ellos fuera propio. Porque si ellos crecen, a ellos les va bien, a nosotros nos va a ir bien. Claro, obviamente os piden más herramientas de conectividad. A nosotros nos interesa que ellos crezcan. Y que factoreen mucho, 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 mucho. Por supuesto, por eso nosotros nos esforzamos nuestro principal lema y en lo principal que nos dedicamos es tener un personal dedicado a dar la atención a cada uno de sus clientes, desde los técnicos hasta nuestra comercial, hasta mi propia persona. Estamos dispuestas a estar ahí para lo que necesiten en el momento en que necesiten. Pues eso es lo importante, darle continuidad a su negocio y por supuesto demostrar que Hispawep vino para que sea fuerte. Y para ayudar a sus clientes también. Por supuesto. Nos quedamos en el tintero de mi pregunta anterior de nichos no explotados, donde se puede aplicar el RCC, donde se podría meter alguien y decir, mira, aquí no podría ser susceptible de ser interesante, pero tal vez no se estipula tanto todavía. Mira, sobre todo lo viví por un familiar que tengo, que tenía un restaurante, que veía la cantidad de comidas que se botan. Ah, vale, vale, vale. El restaurante, por ejemplo, creo que el año pasado ha aumentado en España un 37% en las donaciones a Banco de Alimentos. Con lo cual, restaurantes que marquen su RCC en base a... Y que es económico. Claro. O sea, no estás... Y es lo que digo, a veces la RCC, tú hablas de RCC a un empresario y te dicen, no, eso es mucho dinero, eso es presupuesto. No, no, no. Siéntate de cuáles son tus debilidades, de en qué podrías ofrecerle algo a otra persona. Y puede ser una campaña exitosísima. O sea, desde cómo están usando la RCC para Lovemark. Están principales la WestJet, la Hermedinia, que un 24 de diciembre puso a su principal... De los clientes, o en ese momento pasajeros que iban a volar, lo que hicieron, que deseaban. Y en vez de salir con las manetas cuando llegaron al destino, recibían los regalos. Ah, qué bonito. Eso se volvió viral. Qué bonita. Es una campaña viral que te crea Lovemark. Yo, por supuesto, el 24 de diciembre quiero viajar con WestJet. Vale, vale. Y ya sé lo que voy a pedir más o menos. Sí, vale, Dios, vale. Creo que va a haber pelea por pillar... Y es eso. Es responsabilidad social adaptada a crear Lovemark. Está también el caso de Coca-Cola, el cajero de la felicidad, que colocó, saca 100 euros y hace una buena acción. Cosas tan sencillas como esas. ¿Qué te gusta más? Las acciones externas a clientes o las internas a trabajadores. Porque, por ejemplo, me acuerdo de una charla que me invitaron a un congreso de RCC al fin y ya que estuve dando la charla, pues me quedé a escuchar al resto de ponentes, a aprenderte lo que pude. Y escuché un caso en el cual habían mejorado regalando la comida internamente en vez de tener que gastar en cafetería. Le habían regalado comida sana, manzanas, comida totalmente sana de cara a que cuando hacían el examen de los trabajadores no fuera precisamente un momento negativo de que me van a encontrar, sino un momento positivo de aquellos trabajadores que sus biorritmos, sus analíticas hayan mejorado, incluso tenían mejoras en la nómina porque al fin de de las acciones que hacían era, si tú en vez del menú habitual lo cambias por un menú sano, la empresa te abonaba o te recalaba el dinero entero. A mí no me abonarían nada. No, no, no. Pues para mí que tú eres de las que comes sano, a mí me da la nariz. Que tengo una buena genética. ¿Buena genética? No, 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 no. Eso, 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 no lo queremos o no lo queremos, lo de que no practica comida sana. Pero con la comida sana, pues le mejoraron la aritica y aquellos trabajadores que habían hecho por mejorar su propia salud, pues la empresa se lo correspondía. Es una forma de ser proactiva, es decir, no es decir, no tomes una baja. No, es al contrario, es decir, estate mucho más saludable que la empresa no es que te vaya a penalizar una baja, sino que te vamos a corresponder positivo. Entonces, ¿a ti qué te gusta más? Las herramientas internas que como te he comentado o las externas que te he comentado, o como la de los vuelos Coca-Cola, o como la de los bolos. Hay que tener luz en casa para poder alumbrar afuera. Creo primordial tener a hacer tu RCE con tus colaboradores para que, por supuesto, ellos a su vez puedan hacer y tener una mejor atención con sus clientes, con tu empresa, estar comprometidos, hacer el trabajo con gusto. A la vez que ellos mismos se van a comprometer y van a ser los primeros que van a querer hacer acciones de RCE con la comunidad. Así de simple. Creo que los primordiales involucran a tus colaboradores, atiendenlos, ve cuáles son tus principales grupos de interés, no les pierdas el foco y sobre todo tiene acciones con ellos. Pues un pequeño detalle sobre términos. Yo estoy usando RCE, tú estás usando RCE, responsabilidad corporativa. Social y empresaria, sí. Social y empresaria, RCE. Ah, vale. Y yo uso social, responsabilidad social corporativa. ¿Alguna diferencia entre los dos? Pues hay un debate bastante fastidioso. Hay debate. O sea que me puedo echar equivocando en mis términos. Perdón por el momento de terminología, pero es que tengo dudas. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, los grandes, también hay gurús en responsabilidad social. Los grandes gurús dicen que empresarial es una visión más a largo plazo y sobre todo de cuál es la inversión o cuánto es la ganancia o la importancia que tiene esa empresa dentro de un país, de una sociedad. Corporativo es una empresa más pequeñita, es más de corbata, es más chiquitina, más. Vale, por eso me he ido yo siempre por el RCE, no por el RCE. Vale, vale. Yo a los grandes. Ah, vale, vale. Vale, o sea yo a las pymes y aquí la monía Carolina a las mega grandes empresas. Es que hay que soñar en grandes. Ya, te digo. Uno no se tiene que poner los límites. Como los clientes de Spawet que además cada vez más grandes ya hay que crecer más todo lo posible. Por supuesto, por eso en Spawet pensamos en grandes. Vale, vale, bien. Entonces, un último consejo que tú compartirías con nuestra audiencia que quieran entrar en un mundillo del RCE o del RCC según cada uno que se quiera especializar en más pequeño o más grande. Pero, ¿trucos y consejos que tú quisieras dar a quienes nos estén escuchando? Principalmente de tenerte a analizar tu mercado, analizarte, aprender cómo funciona tu empresa y vas a detectar muchísimas oportunidades de cambio que puedes generar desde el ahorro energético y a su vez concientizarlo y hacer una campaña de comunicación para tus empleados y a su vez irlos motivando al ver que estás ahorrando energía y a su vez eso te va a ayudar para decir frente a las redes sociales, somos empresa verde que estamos reduciendo nuestras emisiones de CO2 por el consumo energético. Cosas tan pequeñas como esas. Y para localizarte en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Pues a Robis Spawet. Ah, pues un placer y muchísimas gracias por participar con nosotros. Gracias. Y vamos a pasar que, no por ser la última, es menos importante, vamos a pasar con nuestra última invitada. Olivia, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros sin pernos? Demasiado. Muchísimas. Con lo mucho que nos tratábamos nosotros antaño, que colaborábamos muy a menudo y ha sido una sorpresa porque en el espacio en el cual Patricia me comentaba, mira, vamos a grabar el streamer aquí y me encontré que estabas tú con estos redes sociales y digo, pero si nos conocemos un montón de añitos y con la que hemos colaborado. ¿Con quién contábamos? Entonces, sí, uno de esos influenciadores que no influencio nada. Porque no sé, que eras blogger, al principio no existían los influencer antes, solo existían los bloggers. Pues, pues, como blogger tampoco te eras tú, que ahí yo estaba yo escribiendo siempre todos los días ahí a piñón, pero después de blogger me convertí en videoblogger. Claro. Ahora, ahora soy youtuber novato. Ahí estamos, ahí estamos. No, no, ya tienes tus... No, lo que tengo son canas, pero un poquito más. Entonces, preguntarte, ¿qué haces hoy día y cómo te encontramos para que te vayan curioseando la atención? Bueno, pues, yo realmente soy la guiri, ¿no? Así siempre veo. Pero sí, pero, oye, yo pensaba que eras de Segovia toda la vida. Ahora, no, de Jerez, de Jerez. De Jerez, ¿no? Que bailo flamenco, eso es verdad. Oye, bailamos flamenco que yo, que soy sevillano. Pues, ¿ves? Bueno, pues, yo siempre, dentro de todo lo que he ido haciendo durante esos años, ¿no? Que me dediqué al mundo de los bloggers, luego al mundo del co-working, ¿no? Participé en la Fundación de Utopicus y luego, pues, siempre he hablado hacia la Comunicación Internacional, porque al final conozco mucha gente por el mundo, sobre todo periodistas, y, bueno, pues, ayudaba a amigos, empresas a estar publicado en medios internacionales como Marshall Earth, The Crunch, New York Times y ese tipo de campañas. Y, bueno, pues, me vi realmente que en España es un negocio, porque realmente hay un gran problema en España, es que casi nadie habla inglés, solo 22% de la población habla inglés. ¿No tienes más conexión? Sí, no, pero seguimos, seguimos teniendo conexión con nuestro backup. ¿Se nos ha muerto en tu niña? Bueno. Yo que sí, yo que sí. Sí, no, es que le ha dado por, le ha dado por hacer un problema con el Magus. No, pero de tu forma, como seguimos teniendo, hola, hola, tenemos nuestra conexión de backup, lo que hacemos es que te hago este vídeo, lo cortamos y lo publico luego por separado. Entonces, contigo quería yo hablar sobre comunicación internacional. Y, precisamente, hoy día las pymes están muy preocupadas sobre cómo comunican internacionalmente, cómo se van a expandir. Entonces, yo lo que recomiendo es, los clientes internacionales no te van a salvar ni van a llegar a tu puerta solo porque tú pongas la página web en inglés. Hay que hacer toda una estrategia de cómo llego a qué países concretamente. En esos países, yo recomiendo habitualmente hacer primero una prueba en SEM antes que hacer un SEO, pero de cara a todas esas empresas que dicen, el mercado doméstico español está muy, muy, muy parado, ¿cómo vamos a hacer de cara a poder lanzarnos? Entonces, a ese tipo de empresas que sí quieren internacionalizar, ¿qué les recomendarías tú a nivel de comunicación y social media? Bueno, pues lo primero, como todas han dicho, es analizar, ¿no? Porque antes de empezar cualquier cosa hay que analizar, diagnosticar. Entonces, lo primero es realmente ver dónde están en su mercado y, sobre todo, cuáles son los países que más nos interesan. No podemos conquistar en un mundo en tres clics, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuáles son las zonas o las áreas que nos van a aportar más retorno? Dependiendo de qué tipo de producto, pues más América Latina, América del Norte, luego Europa. También América Latina no quiero decir todos los países de América Latina. En general, con Argentina, México, Brasil y Colombia ya tenemos cubierto una gran parte porque si sales en Colombia y México, seguramente saldrás en un medio en Chile, ¿no? Lo mismo con América del Norte, realmente cuando sales en Mashable TechCrunch o New York Times y es una gran posibilidad de salir en un medio en China o en Asia. Entonces, bueno, pues lo primero es tener muy claro, pues, nuestro mercado, nuestro, también nuestros medios de comunicación y canales que podemos usar, ¿no? Y luego el idioma, que suele ser el inglés, por supuesto. La primera tendencia que tienen muchísimos empresarios españoles, es decir, me internacionalizo directamente a aquellos países de influencia de habla hispana, Latinoamérica principalmente, donde Chile está teniendo una tasa de crecimiento increíble. Colombia también es un país muy, muy recomendable. Brasil empieza a ser un país un poquitín más saturado, Argentina tiene algunos primeras legales, pero esos son los primeros países que se plantean. Pero, ¿nunca se plantean Magreb cuando está a una hora de vuelo? Sorprendente. Bueno, sorprendentemente en un primer plano no, en un primer plazo, ¿no? Pero, ¿está a una hora de vuelo? Claro, por supuesto, pero lo que importa es el impacto que pueda traer de visitas a la web y de download, porque muchas veces los productos que se quieren internacionalizar o tienen una plataforma de e-commerce o son aplicaciones que pueden descargar de la web, que no son productos que se tienen que implementar en un país, ¿no? Que no hay esta ley del mercado de tener que entrar mucho más complicado. ¿Qué pasa con Magreb? Pues los influencers de Magreb no son tan potentes como los que podemos encontrar en Colombia o en América del Norte. Ahí está el punto. Entonces, primero hagamos que nos conozcan y que tengamos un nivel usuario más alto a través de otro tipo de países para luego entrar. Ahora sí tu mercado es efectivamente Magreb porque es un e-commerce, una herramienta que permite a este mercado mejorarse en su vida o lo que sea. Los reyes de los influencers tienen que ser obviamente América del Norte, entiendo, pero países donde estéis muy bien desarrollados en ese tipo de esquema de trabajo, de poder entrar en base a influencers, blogueros... Entonces, es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en Europa, España es muy participativa de forma general. Es un país que tira muy bien a nivel de descarga. Pero, por ejemplo, si vamos a Francia y Alemania, en Alemania casi nadie compartió nada en redes sociales. Y nadie hace un chocín. Nadie hace un chocín cuando fue un invento. Es que así no se usa a Foscow. La gente está muy, ¿cómo se dice?, cerrada y orgullosa de su propia privacidad. Son muy indivistas, afín al cabo. En Francia es muy difícil contactar con un periodista, no son muy abiertos, hay que venir la mano de alguien. Sin embargo, en América del Norte yo conseguí a un cliente, está publicado en Mashable, a través de un tuit al editor jefe, diciendo, tengo a mi cliente con esta nueva tecnología que está ahí cerca de tu oficina, ¿la puedes ver hoy? Y me contestó y me dijo, sí, claro, que se venga dentro de dos horas. Entonces, en América del Norte no es tan difícil. Hay que estar muy presente, eso sí, no se puede aparecer y desaparecer. Pero no es tan difícil como en otros países, ¿no? Ah, bien, 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 bien. Y países que a ti te gusten especialmente y más recomendables para internacionalizar hoy día por tu experiencia. Sí, al nivel online. Hablamos internacional. Sí, sí, al nivel online. Yo creo que hay una, por momento, sobre todo hablando de startups y de empresas tecnológicas, hay, por momento, un movimiento muy fuerte de que si aparecemos en un medio de América del Norte, validamos o damos credibilidad a nuestro proyecto, ¿no? Eso es un primer paso. Luego, América Latina es un segundo paso, por supuesto, porque tiene un poder adquisitivo adquisitivo cada vez más alto y más fácil de contactar. Luego llegamos a Europa, Europa es bastante complejo porque cada país es un mundo. Entonces, es muy caro internacionalizar en Europa. Porque Bélgica y Francia son dos partes diferentes. Alemania y Suiza también. Es decir, no se puede tratar como uno. Mientras que América del Norte, de California a Nueva York, es casi los mismos medios que tenemos. Entonces, eso son, sobre todo, al nivel, diría, precio-impacto, es lo que hay que lograr. Pues, perdóname la curiosidad, a lo mejor complicada, pero ¿qué me puede decir de China? Que me interesa mucho el país. China es un país que no tuve la oportunidad de retocar tanto, más que se rebotó por defecto, ¿no? Que entonces, que me apareció en medios de América del Norte, salía de la imprensa y de China. Ahí tengo un contacto, que es esa persona que hace todo, porque realmente hay que estar ahí dentro. ¿Alguien en local, en Chile? Aquí están alguien en local, siempre. En general, solo trabajo. Tengo una red de periodistas local, ¿no? Locales, que lo que hago es, ellos hacen la nota de prensa, la cambian en función del tipo de mercado, del producto, del sector. Y ellos son, lo que se llama para mí, media brokers. Que son personas que tienen una cartera de clientes muy potentes, ¿no? De media, y que consiguen hacer que tu noticia sea publicada. Vale, o sea, y tu agente de contacto, ¿cómo es de mangable? ¿Se te puede marear o...? La tendrán bien guardada en el canaporte. Es muy interesante, porque justo hace unos meses, hace como seis meses, han empezado a aparecer en internet muchas plataformas, que hoy en día dices, quiero buscar un periodista que habla de WhatsApp. Entonces, de repente, puedes ver todos los artículos y los periodistas que han escrito. Cuando clicas encima, te dicen, ¿quieres contactar con este periodista? Te cuesta nueve dólares. Ah, qué barato, qué bien. Lo que pasa es, una cosa es, y luego ellos te ayudan a detectar tu nota de prensa y tu email para el periodista. Pero al final, creo que quieras o no, está bien, porque te dan un contacto directo, pero quieras o no, un contacto personal, es muy importante. Este media broker que tengo en China o que tengo en América del Norte es el que me va a ayudar realmente a que esté publicado. Pero, en el caso de esas plataformas que tienen el contacto directo, es que tu producto tiene que ser buenísimo. Porque si no, es poco probable que te pueda decir. Ah, vale, vale, vale. Pues, muy interesante. ¿Tienes casos de éxito? Sí. Sí. Lo tiene muy claro. Tienes casos de éxito. Español, además. ¿Me puedes compartir? Ya que lo tienes muy claramente claro. Sí, porque para mí es uno de los mejores que haces. Es un español, un inventor, Santiago Ambit, que saludo desde aquí. Hola, Santiago. Que es que inventó muchas cosas. Una de las últimas cosas es las primeras gafas inteligentes españolas, ¿no? Smart Glasses. Sí. Empezamos una campaña de crowdfunding en octubre, noviembre, ¿no? Para darlo a conocer y la campaña también, diría, pues de comunicación, ¿no? Y salió entre los medios todos los mayores posibles en el mundo. Lo que es muy interesante es que no es por eso que consiguió tanto dinero como quería en financiación. Es decir, que es inversamente proporcional, lo que es la publicación con el dinero que se puede recaudar. Entonces, realmente hay una parte inspiracional del producto, ¿no? Que eso también no es porque apareces en todos los medios que vas a conseguir el download, el número de click que necesites, ¿no? En el sentido de que ahí su producto era muy freaky, ¿no? Smart Glasses españolas. Sí. Sin embargo, no también inspiracional como puede ser otro tipo de producto. Entonces, recordamos, se trae 3.000 dólares, que está muy bien, pero bueno, quería 150.000, ¿no? Entonces, también eso es interesante. Entonces, entiendo que el crowdfunding y todo lo que tenga relacionado con acciones que tengan éxito en la misma, de cara a medios de comunicación hoy día se tiene que vender muy bien. O sea, obviamente, también, también si tiene éxito un crowdfunding es porque obviamente hay una masa de usuarios, una masa crítica que le interesa. ¿Eso se venderá muy bien de cara a medios de comunicación? Sí, efectivamente. En general, todo lo que es tecnológico se ven muy bien. ¿Hay alguna moda que esté más en tendencia positiva que otras? Sí, tecnología. ¿Tecnología? Sí, todo lo que es, por ejemplo, social, social, ¿no? Social, perdón. Social. Social. Tiene mucho potencial. Yo creo que es muy noticiable. Comentaros que en este caso, como se nos ha caído el streaming en directo, se me están dando caña al móvil diciendo que se ha caído el streaming, se ha quedado el streaming. Pero, casualidad de la vida y que uno no se fía de nunca de este tipo de situaciones, tenemos doble grabación que es la como nos vais a ver vosotros. Vosotros nos vais a ver, en este caso, en diferido, que maravillas de la tecnología. Que no hay que fiarse nunca de la tecnología. Entonces, como tenemos precisamente la grabación en diferido, pues pedirte que des unos últimos consejos y a partir de ahí, ¿cómo te localizamos? Porque si somos una empresa que queremos contratar a una profesional de la comunicación internacional, yo creo que te podríamos pegar un trocito a la puerta. Últimos consejos para quien quiera expandirse internacionalmente, ¿cómo hay su comunicación? Y luego, ¿cómo te contactamos? Entonces, primero creo que sería conquistar su propio país, que es una primera cosa que yo siempre digo a mis clientes, porque muchos quieren ir a América cuando España no tienen conquistado. Entonces, primero conquistar su país, porque los otros países van a mirar primero si tienes notoriedad en tu propio país. Y luego, pues no, abrir niveles de redes sociales diferentes en función del idioma. Eso hay que pensarlo muy bien, porque cada red social abierta es una persona que lo tiene que gestionar. Entonces, ahí es algo que hay que pensar muy bien, estrategia de comunicación internacional. Y paso a paso, país por país, y estudiándolo todo muy bien. ¿Cómo te localizamos? Pues yo, en Twitter, personalmente soy arrobaolivita, y luego tengo mi empresa que es Become White. White de amplio, no de salvaje. Become White. Pues ha sido un placer que sea también a charlar contigo, participar en este Hangout. En este caso, vídeo en diferido. Han sido cuatro las profesionales de comunicación y redes sociales que han compartido con nosotros esta tarde de charla, donde hemos tocado, pues comunicación internacional, responsabilidad social y corporativa.